Hola, 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 a nivel de internet no se amarga. Estaban hablando medios de Madrid, contando en las escuelas, porque yo creo que la gente tiene un... Oye, ¿usted quién va a votar? ¿A este? 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 Compañero, vamos saliendo, por favor. Sí, la verdad es que esta cifra comparemos ahora. Sí, parece que... Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, como siempre, hemos estado en contacto permanente con la empresa y realmente ese plan de viabilidad tiene futuro. Es decir, la línea que nos ha avanzado la empresa, en la que se encuentra trabajando con consultores de elevado prestigio, tiene futuro y, por tanto, el COGAS tendría cabida con un cambio de modelo productivo hacia energías alternativas como la biomasa, en ese marco del régimen retributivo específico del que, como saben, venimos hablando hace tiempo. Lo cierto es que parece que el Ministerio, de alguna forma, tiene intención de que ese plan de viabilidad o tenía intención de que no se presentara antes de las elecciones. Y, a la vista de que hoy estamos a viernes y las elecciones son el próximo domingo, pues, efectivamente, parece que ese plan de viabilidad no se presentará hasta pasar a las elecciones. La viabilidad va en la línea de la política energética europea, va en la línea de lo que están demandando terceros países, que miran al COGAS como un modelo energético de futuro. Y, realmente, si Europa opina que es un buen modelo, países en el mundo como Japón, China o Estados Unidos, les gustaría tener un centro tecnológico como el que tiene el COGAS, y parece que solo en España no estamos interesados en apostar por este tipo de energías limpias, bueno, pues, yo creo que habrá que hacer una reflexión de cuál es el modelo energético que queremos para España. Bueno, esperemos que podamos trabajar sobre unas nuevas bases de lo que es un modelo energético para España en los próximos años. Quiero lanzar un mensaje. Pase lo que pase el domingo, el COGAS no se va a cerrar, porque el plan está encima de la mesa. Pase lo que pase. Yo espero que, a partir del lunes, cuando sepamos quién tiene que despachar este asunto, reciban este mensaje, que el COGAS es viable, que no se puede cerrar y que hay que resolver inmediatamente, en el menor tiempo posible, la situación de más de 300 familias de Puerto Llano. Y que, además, algo importante en estos días, en los que todo el mundo habla de propuestas y de futuro, combinar las palabras recuperación con cierre, no tiene sentido. No puede existir recuperación ni reindustrialización de una comarca como la de Puerto Llano, si encima de la mesa tenemos la palabra cierre. Es importante y yo lo voy a luchar como alcaldesa. Creo que tenemos un buen equipo de trabajo con el Gobierno de Castilla-La Mancha, con el compromiso directo del presidente, del cual estoy siendo testigo de cómo está trabajando para defender al COGAS. Y con el trabajo de los sindicatos, tenemos un equipo perfecto para que el COGAS siga produciendo energía de manera limpia, de manera sostenible y, además, consumiendo carbón también de la comarca.